Le apodaban el timón Era gente de alto rango Él tenía el segundo mando De Santiago Papasquearo La plaza más codiciada Del estado de Durango La sierra lo vio crecer También lo miró pelear Con su pechera y su cuerno Listo para disparar A la orden del avestruz Y del señor Villarreal Brazo derecho del ave Como un hijo balondeado Los tres pelearon la plaza Del estado de Durango Nueva empresa del señor Somos la gente del mayor Limpiaron todo el terreno De secuestro y extorsiones La gente le dio las gracias Por todas sus atenciones Sigan cuidando la plaza Que vale muchos millones La mesa de potrerío Fue quien lo miró nacer Él era gente de arranque Nunca lo vieron caer Y en un fatal accidente La muerte vino por él La muerte vino por él Jorge Jaques fue mi nombre Me apodaban el timón Yo ya pase a mejor vida Ya estoy juzgado por Dios Ahí les encargo a mis padres Y a mi junior el menor Habías de llegar muy alto Fuiste para mí un hermano Mi patrón y mi maestro Nunca lo voy a olvidar Se queda el compa Panchito Pa' que ocupe mi lugar Gracias por ver el video